Así es Marlon Televidentes, muy buenas tardes, los saludo desde el barrio La Esperanza en la Comuna 5 de Barranca Bermeja donde la institución educativa 26 de marzo está haciendo un ensayo con su banda marcial para lo que será el desfile cívico del aniversario de Barranca Bermeja este próximo 26 de abril pero precisamente me encuentro con Fernando Parra, él es rector de esta institución quien nos va a hablar acerca de cómo los muchachos se han preparado durante estos meses rector cuéntale a la comunidad de Barranca Bermeja la preparación que han tenido estos chicos durante el inicio de este año escolar Muy buenas tardes a todos, un saludo especial a todos los televidentes de la C10 nosotros como institución educativa empezamos a prepararnos desde el mes de febrero para poder tener una representación bonita y agradable a todo el público hemos venido trabajando con estudiantes de todos los niveles de escolaridad para integrar una banda de marzo que nos permita mostrar realmente la realidad de nuestra institución además llevamos un escuadrón también conformado a varios estudiantes de nivel de bachillerato y media y también vamos a sacar un pequeño escuadrón con docentes la idea es que la comunidad de Barranca Bermeja conozca los esfuerzos y los trabajos que hacemos desde nuestras comunidades para impartir una educación que no solamente lleve aprendizajes clásicos sino también la formación integral de todos nuestros estudiantes Profe, ¿ustedes qué quieren darle a conocer a la comunidad de Barranca Bermeja en este desfile? Nosotros como institución educativa pretendemos mostrar no solamente la formación integral de la institución sino también los avances en los estudios musicales tenemos también como la banda marcial, también tenemos banda sinfónica y la es que los muchachos a través de la música encuentren un proyecto de vida sostenible Muy bien Profe, muchas gracias En imágenes podemos ver en este momento a las liras, los bombos y los demás elementos, instrumentos musicales que se utilizan aquí en esta marcha que se espera presentar este próximo 26 de abril La banda 26 de marzo del colegio, 26 de marzo está preparada, está ultimando detalles para presentarse ante toda Barranca en el aniversario número 102 de la bella hija del sol Usted, Marlon, televidente, tiene más en estudio de Enlace Noticias Buenas tardes Música 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 Gracias.